hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos a hacerlos en este día sábado sábado día de tiangui aquí en santa rosa de lima si está el ambiente que estamos a esta hora tempranito verdad como siempre acostumbramos señor rolando como es usted yo ahorita le hago saber como uno a las 12 le hago saber creo que son 5 y habló no así estamos señores a esta hora de la mañana miren como siempre estamos aquí llevándoles nosotros verdad siempre lo mejor de la panera de la ganadería que estamos a esta hora buenos días miren así es como lo estamos a esta hora nosotros aquí saludando verdad aquí están ahí están los ordeños del ganado lechero aquí en lo que son los corrales aquí en santa rosa de lima santa rosa de lima y su ganado lechero aquí en los tianos así nos encontramos así nos encontramos hoy en este día un sábado ahí vemos que están ordeñando el ganado verdad así es como estamos aquí como siempre acostumbramos a hacerlos para llevarles siempre diferente ganado diferente y se moviente si todo lo que ustedes quieran aquí verdad vamos a estar no pero no como estamos así estamos este es el ganado lejero que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tien aquí en el tránsito ahí está miren ahí están esa vaca blanca buen entretado también esta que estamos aquí en este momento miren el peluchín que tiene ese torito blanco que está ahí pintadito así de que ahí está miren así se encuentra todo este bonito ganado lejero aquí en lo que son las instalaciones del Tien en Santa Rosa de Lima donde siempre estamos como siempre de verdad nosotros buscando y llamando lo mejor de la ganadería saldureña miren estas miren estas novillas están bastante bastante chulas como podemos ver aquí es bastante imposible ya se los he explicado se los he dicho de que ya va con todo primo es todo es todo en cuanto se fue en cuanto se fue esta 12 pesos 12 pesos miren chulo toro lleva ternera ternerita bueno que bueno 12 pesos es el precio de la que se fue verdad para que vean mi gente que pues intentamos aquí cuando vemos a las personas intentamos hacerlo verdad porque esto es lo que queremos saber el precio de cada una de ellas así es de que ahí estamos nosotros miren como siempre acostumbramos a hacerlo buscando los precios del ganado verdad aquí estamos en este día sábado llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí miren ese torito que está ahí el estilo que tiene bien chulo elegante vamos a acercarlos a ver que ese otro que está ahí miren así está de bonito así es como estamos a esta hora de la mañana mi gente en este día sábado aquí nos encontramos verdad en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en Santa Rosa de Lima aquí están estos muros verdad irreconocibles de este tiangue que estamos aquí buscando y llevándoles a ustedes como siempre acostumbramos a hacerlo miren ahí está ahí está ahí está ese bonito toro que estamos en este momento allí nos gustaría saber verdad quién es el dueño para saber el precio para esas personas que andan buscando un toro pichón bonito de buen color mirenlo bien parejito corto de nuca buena oreja sujiva miren bien elegante así es como estamos nosotros buscando y llevando lo mejor así mi gente nos encontramos verdad para poderle brindar a ustedes siempre todo lo que ustedes anden buscando miren miren esa novilla que estamos aquí en este momento también enfocando verdad nos gustaría saber cuál es el precio de ella igual que este toro que está aquí así es de que porque está los ha llamado la atención es bastante bonito verdad tapichón lo más que tenga son dos años dos años de edad miren ahí están los terneros también juntos con sus así está el color es bien elegante es un sardo de tres colores negro rojo y blanco verdad así es como estamos aquí no pues no podemos estar confiados porque no sabemos cuál de la de todas estas que están aquí son las bravas así es de que nosotros tenemos que estar bien tranquilo como siempre lo acostumbramos a hacerlo verdad a llevarles a ustedes siempre lo mejor miren esas novillas que hay esa novilla negra esta otra que está aquí ya están marcadas este si no está marcado este sardo que estamos en este momento dándole seguimiento verdad ya vemos que está está bastante inquieto no se para en una sola parte verdad ya se está desesperando aquí como lo dimos cuenta no aquí como que no llovió verdad porque el el polvo está bastante está bastante agitado así es de que ahí vamos a estar nosotros todos los días como siempre acostumbramos a hacerlos a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí mi gente los dejamos verdad con este nuevo video siempre pidiéndoles de favor que los ayuden a compartir estos videos que los ayuden suscribiéndose al canal miren chula esa novilla que estamos en este momento ahí mostrándole así estamos a esta hora gente bendiciones para cada uno de ustedes vamos a continuar nosotros verdad ya esta hora pues ya vimos que ya pasó todo lo que es el comercio del ganado hay muy poco aquí en este momento ya están ordeñando todos los todas las vacas que han traído ya quizás van a regresar así que ahí estamos nosotros para poderles mostrar y llevar a ustedes miren ahí está ese torito choto que tiene esa vaca blanca que estamos ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes lo están preparando con los ordeños así que ya es bastante tarde y a la hora verdad para que puedan estar en los ordeños así que así mi gente les pedimos de favor pidan les pedimos de favor les pido les suplico verdad como siempre lo hacemos que nos ayuden a compartir estos videos que nos ayuden a suscribirse al canal regálenos un like verdad regálenos un like mi gente para poder seguir llegar a más personas verdad sabemos que el like es lo que los mueve para poderlo para que el video se pueda hacer más viralizado y nosotros poder llegar a más personas que también necesiten verdad de lo que es de la ganadería salvadoreña así es de que mi gente aquí le dejamos esta nueva edición siempre agradeciéndole cada uno de ustedes de los escritores agradeciéndole verdad por ayudarnos siempre a estar a estar siempre con cada uno de los videos verdad sabemos que hay mucha gente que les encanta estar lo que es la ganadería verdad entonces así nosotros también todos los días buscamos diferentes buscamos diferente ganado diferentes semovientes sebovino como le llamemos o acostumbremos a llamarles de lo que es la ganadería la agroindustria ganadera así es de que nosotros aquí estamos como siempre acostumbramos a hacerlos a llevarles lo mejor de la ganadería salvadoreña esa novilla blanca que está ahí está bastante elegante así venimos y estamos verdad para poderles servir a ustedes cualquier cualquier alguna casa algún inmueble que ustedes quieran vender terreno o lo que sea pues los pueden llamar al número de teléfono al 63082557 los ponemos de acuerdo para viajar y poderle publicar para esa gente también unos quieren vender otros quieren comprar así es de que todo es el mundo un movimiento bendiciones para todos mi gente que Dios me lo bendiga miren ahí tenemos este regalito que los han enviado y aquí andamos como siempre cuidándolos de todo este ganado bendiciones para todos y que Dios me lo bendiga